y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez es sobre solamente una aplicación que no necesita datos o bebé ya se llama astrum héroes es del mismo creador de lo que sería es la uter y es la uter 2 solamente cuesta un dólar en la play store ya se trata de ir subiendo hacia la cima solamente necesitan usar el acelerómetro o giroscopio me parece de su dispositivo ya hay que solamente mover inclinar el dispositivo por un lado para otro y así ir subiendo las etapas ya aquí dice que el que esté viendo este vídeo y no le dé like tendrá una muerte dolorosa en 10 minutos más ya eso es lo que dice aquí yo sé ruso así que tienen que creer en mí le vamos a dar al proceso de instalación solamente vamos a descargar la peca y le vamos a dar a instalar vamos a corroborar que el mismo y le vamos a dar a abrir aquí una vez que conecte a lo que sería google play juegos vamos a darle a lo que sería el idioma inglés ya que el creador es ruso solamente posee idioma inglés y ruso estar game y empezamos otra vez conecta a la play store con google play juegos y ahora sí vamos a empezar ya me fui a la verga bien me caí ya se trata del juego más que nada y llegando a la cima o lo más alto posible no es tan difícil una vez que uno la agarra el ritmo no me fui a la verga bien eso se trata del juego así que lo dejo en la descripción del vídeo recuerden darle like nos vemos chao chao